Bienvenido, señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Bienvenido a la Tierra Federal, a los Ministros, a Gabriel Stanley, a Rogerio Frigerio, a Julio Martínez. Saludarlos acá al Vicegobernador, al Intendente de Capital, a los señores legisladores nacionales y provinciales que nos acompañan, los señores Intendentes, a todos, a los papás y a estos niños. La verdad que hoy es un gusto tenerte en la Rioja. Y también decirte que cuando viene un Presidente a un Estado, viene para inaugurar grandes obras o viene para inaugurar emprendimientos de gran envergadura que trasciendan a la política de Estado. Y esto es lo que estamos haciendo hoy, al poner en marcha este centro de primera infancia, que son pocos los que están hoy en el país, pero también tenemos que decir que este centro de primera infancia hoy marca un hito para las instituciones de Argentina, porque está dotado de proveer energía solar, 2,5 kilowatt hora, que le va a permitir autosustentarse y también inyectar a la red cuando no lo consuma. Pero fundamentalmente brindar la protección, el amparo, la continuidad que se le da a los niños desde los 45 días hasta los 3 años de edad. Y estas son las políticas de inclusión. Esto es lo que vos, Presidente, has puesto en marcha junto con la Ministra de Desarrollo Social en la Nación y que la Rioja va a ser la vanguardia en este sentido. Pero la Rioja, que queríamos comentar, Presidente, que en forma conjunta con este equipo de trabajo, con el Vicegobernador, con los legisladores, tenemos que decirte y contarte que la Rioja nunca ha sido fácil nada. Por eso rescatamos tu presencia hoy acá. A la Rioja tuvo que luchar permanentemente y fundamentalmente porque en el año 88 nos han arrebatado un punto de coparticipación federal. Y esto no es llorar sobre la leche derramada, sino poner la realidad. Y en esto cada vez que hemos ido a tocar las puertas de tu gobierno con los ministros, fundamentalmente con el ministro Frigerio, siempre hemos encontrado una respuesta. Pero queremos, de alguna manera, y lo decimos con mucho respeto, con mucha prudencia, queremos lo que legítimamente le corresponde a la Rioja. Eso nos va a solucionar muchos de los problemas que tenemos, que son el sustento de nuestras familias. Por eso nosotros hemos visto con agrado la decisión que has tomado de reanudar el camino las padrecitas a la gasta. Lo hemos visto, lo hemos visto que lo has puesto en tu Facebook, lo has titulado. Y queremos, porque esto significa para nosotros la vida. Esto significa no solamente una obra, significa darle trabajo a nuestra gente. Y la Rioja es viable. Por más que muchas veces se dijera que es inviable, también seremos inviables para el modelo agroexportador, porque en la Rioja no tenemos ni soja, ni maíz. No tenemos un río sobre superficie. Nosotros el agua que tenemos para tomar, para dar a nuestros animales, la tenemos que traer del subsuelo. De ahí el costo que tienen nuestros productores, nuestros labradores de la tierra para poder llevar adelante. Pero estamos confiados en tu palabra. Creemos en el federalismo que declamás y que proclamás y que seguramente lo vas a hacer realidad. Y tenés acá en la Rioja un equipo de gente, un gobierno que te va a respaldar, que te va a ayudar, porque también si te va bien a vos, le va a ir bien a todos los argentinos y por consiguiente le va a ir bien a todos los viojanes. Entonces cada vez que se inaugura una obra, cada vez que haya una escuela, y te queremos tener presente acá en la Rioja, en esta tierra que dio nacer, a Facundo Quiroga, a Chacho Cañalosa, a Victoria Romero. Por eso a tantos hombres y mujeres que habitaron este suelo, este bendito suelo que no renegamos, sino al contrario, queremos decirle a los riojanos, queremos decirte con vos y con tu equipo presente, que no vamos a bajar los brazos, porque queremos en la Rioja, creemos que es viable, tenemos la fuerza necesaria y con tu política que vas a llevar adelante, seguramente de acá en la Rioja vamos a estar acompañando para el bienestar de la República Argentina, para el bienestar de nuestra querida Rioja, para que queremos y para eso invitamos a nuestro patrón, San Nicolás, que te bendiga, que te dé fuerza para que ilumines y para que nos vayan a ir a todos. Nada más, muchas gracias. Gracias.